Familia, estamos muy contentos aquí en Sale el Sol. Ya le habíamos anunciado que iba a estar con nosotros, pero ya está aquí para platicar de todo Marisol Sosa. Y no viene sol. Ahorita, Núñez, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Gracias, hermosos. Muy encantadas de poder venir a compartir con ustedes. Muchas gracias. Felices de la vida. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo navideño? ¿Por lo polémico? Por donde quieran, por favor, adelante. 20 a 20, pero siguen trabajando. En efecto, precioso. Yo creo que desde que nos conocimos, Laura y yo, digo, claramente ella estando en el equipo con mi señor padre, y demás, ahorita que se suscitó todo lo que se suscitó, mi padre se va al cielo. Y pues de antemano ya Laura ha sido familia desde hace muchos años, número uno. Entonces ya ahorita que falleció mi padre, pues bueno, ya no vive conmigo porque ella también tiene su casa, ¿sabes? Pero literal, estamos en ello. Su cuarto lo tiene. Exactamente, estamos en ello. Ya es la tía Lau, ya mis hijos la identifican perfecto. O sea, vaya, hemos estado juntas desde siempre, la verdad. Y hoy, pues más que nunca, la verdad, también tanto en el ámbito laboral como personal, familiar, en fin. Está trabajando ahora a cargo de la carrera de Marisol, Laura. Fíjate qué bonito, estamos haciendo equipo con Javier, muy bien, y algo que me ha fascinado, porque son dos jóvenes muy emprendedores, los dos, y sabes que se dejan orientar, que es bien complicado en este momento y en esta vida, tú sabes siempre, el ego del artista es el ego siempre. Pero fíjate que estoy haciendo una continuidad, donde yo trabajé con alguien que no tenía ego. Y que podía tener un ego enorme. Y que podía tenerlo. O sea, que donde vean a Laura Núñez, hay un sos. ¡Tarán! No más. Que a un año, más de un año de la muerte del grano José José, a punto de cerrar este 2020, ¿cómo se sienten ustedes? Porque sigue habiendo muchas dudas y muchas preguntas sin respuesta. Fíjate que todas las preguntas que nos han hecho y tenemos la respuesta, las hemos dado nosotros. Nosotros no nos hemos negado nunca a platicar con ustedes, si lo saben, por algo estamos aquí sentados en todos los programas, en todas las televisoras, sin excepción, hemos ido, hemos dado la cara. Faltan muchas respuestas, como tú acabas de decir, pero créeme que no están con nosotros y que las estamos buscando para ustedes, para México, para el continente, porque se lo merecen. Es un artista, como lo acabamos de decir, que no tenía ego y que tenía una vida muy transparente. Entonces no podemos tapar con parches, y diciendo, ay, esto, salgo y me río en la televisión. No, señora, hay que salir a dar la cara, dar la cara con ustedes, número uno, porque son el medio que nos llevan al público. Yo estoy segura que muchos de ustedes sentados en algún restaurante con la misma familia, te preguntan, oye, ¿es cierto esto? Oye, ¿tú cómo ves esto? Y no tienen ni la respuesta. Exactamente. ¿Por qué? Porque no la quieren dar la gente. Y vas y la buscas, y se ríen. Nosotros, gracias a Dios, las preguntas que nos han hecho y las respuestas que tenemos, hemos sido igual. Aquí está la mesa, aquí estamos, aquí está la cara, para lo que quieran saber de nosotros y lo que esté la verdad en nosotros. Porque no hemos manejado ninguna historia, y ustedes lo saben, que son gente enterada. No hemos hecho una historia, ni hemos fabricado. Hemos hecho la verdad. ¿Y qué buscamos? La verdad, nada más. Marisol, ya hay un proceso legal en Estados Unidos sobre este caso. ¿Hay alguna respuesta, algún avance? Ya hay un proceso legal en todos lados, gracias a Dios, Héctor. La verdad, al día de hoy, mira, entre la pandemia, entre este año y todo eso, todo como que se fue caminando un poquito más lento dentro de lo que usualmente los procesos legales son, que también son lentos, ¿verdad? Pero, pues, avanzamos muy bien, gracias a Dios. Al día de hoy todavía no tenemos cita para nuestra próxima audiencia, de acuerdo, pero de manera oportuna y en cuanto ya sepamos qué onda, por supuesto que los mantenemos al tanto. Y hasta ahí te puedo decir ahorita la situación. Pero es en Estados Unidos y en México. Lo que pasa es que, bueno, obviamente todo ha empezado aquí desde hace ya un rato, de acuerdo, y sí también ya estamos ahorita abriendo la situación allá, porque, bueno, pues, así es la cuestión. ¿Cuál es la respuesta que ustedes necesitan o cuál es la duda más grande que ustedes tienen sobre todo lo que ocurrió tras la muerte y los últimos días de José José a quienes no pudieron ver? Es eso, preciosa. O sea, finalmente es eso. Nosotros clamamos por justicia en razón directa de saber qué fue lo que pasó con nuestro familiar, ¿sabes? Porque, bueno, claro, era el príncipe de la canción, por supuesto, de acuerdo, pero también era el papá de Marisol, el jefe de Laura, o sea, vaya, lo que buscamos es eso, es el por qué lo tuvieron que esconder, el por qué poco a poco primero nos lo negaron a nosotros, de acuerdo, con su familia, luego a sus amigos, luego a sus amigos del gremio, luego a su disquera, o sea, lo fueron así, escondiendo, 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 y a nosotros tuvieron a bien volvernos a hablar para indicarnos que pues ya se había muerto, ¿no? Entonces, son ese tipo de respuestas al día de hoy, son respuestas que no tenemos, que no sabemos, y es por lo que vamos, ¿no? Sabemos que ya hay un testamento, ¿lo que dice ahí están ustedes de acuerdo o creen que hay cosas atrás? No hemos tenido lectura de dicho documento, corazón, al día de hoy no sabemos qué dice, fuimos notificados, fuimos notificados, precisamente que nos den la próxima audiencia, al respecto a eso iríamos, ese es el paso que sigue, pero no sabemos al día de hoy qué dice, no sabemos todavía eso. ¿Qué saben de Monique y Celine? Dicen que ahí detrás de ellas está la verdad, ¿verdad? Pues mira, yo hace mucho tiempo personalmente que no sé nada de ellas, ¿de acuerdo? Para mí son unas chicas, unas mujeres ya al día de hoy que espero se encuentren muy bien, porque desde hace varios años como que cada quien ya hizo su vida, finalmente, ¿de acuerdo? Ya tenemos las edades que tenemos y todo eso, yo personalmente hasta ahí te puedo decir. En el tema de las regalías que se hablaba que se habían cobrado, que Sergio Mayer estaba involucrado, ¿qué nos pueden decir al respecto? Pues mira, se hizo una plática con Sergio y yo vi en una entrevista que él decía que no había cobrado algunas regalías, no son regalías, eran derecho de imagen. ¿Por lo que se transmite en canales? En canales, se monetiza, claro, por supuesto. ¿Y él sí lo cobró? Sí, por supuesto. Ok. ¿Pero ustedes están recibiendo las regalías de la Andy? No, mi amor, no. Nosotros de antemano en cuestión de regalías no hemos ido a cobrar nada ni hemos recibido nada en razón directa de que una, hay un caso legal, ¿de acuerdo? Y de que por la misma situación todo está como que frenado, si me explico, nunca hemos ido ahorita por nada al respecto, porque de antemano no es nuestro interés, digo, nosotros somos miembros de la Andy y de la Anda, hablo de mi hermano y hablo de mí, ¿de acuerdo? Obviamente desde que nacimos por ser hijos de quienes somos y por otro lado porque también hemos emprendido y hecho carrera, ¿no? Al respecto. Pero fuera de eso, en relación a lo que son cobrar regalías y todo eso, no hemos tocado nada de eso porque tenemos un caso legal al respecto. Laura, ¿algún mensaje que te gustaría enviarle tanto a Sara Salazar como a Sara Sosa? Porque si alguien estuvo al lado de José José y siempre ha defendido que lo dejó bien de salud, eres tú. Pues mira, el mensaje sería que que digan la verdad, que hablen con la verdad, que no salgan en programas de televisión maquillados, que no salgan pues ya todo montado, como decimos en este ambiente, que salgan con la cara limpia, con la cara y con la frente en alto y que digan la verdad, que no se escudan en las personas ni quieran cargarle el muertito a fulanito, en este caso que decía Céline Monique, no, que salgan ellas y que digan a ver, en este caso la señora Salazar, mis hijas Céline Monique y Sara fulana, fulana y mengana, así son, y Sara Salazar que diga, a ver, mi padre estuvo en estas condiciones, acá está el médico que puede certificar que lo vio desde que se llegó, que diga eso, que saque aquí al médico, que lo saque y que diga, estos fueron los tratamientos que llevó mi padre, aquí está como si lo cuidaba, que nos dé cachetada con guante blanco y lo que estamos esperando, que nos presente al médico y que diga, el señor desde que llegó 7 de febrero del 2018, el señor se le atendió así, 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 así y todas, que nos falten dedos de todas las atenciones que tuvo, porque las razones que yo tengo y la información que yo tengo de gente que está muy cercana a la familia Salazar, me dicen lo contrario y la prueba está que el señor no está con nosotros. Y a Sergio Mayer, porque él tiene un poder que le firmó Sara Salazar para cobrar este dinero, estas regalías de imagen. Eso sí, yo no estuve presente, probablemente se lo hizo muy recién, muy recién, porque yo no estuve presente ni si José le firmó algo no estaría yo presente. ¿O cómo está cobrando él? Eso sí, no tengo idea, así sería preguntarle a él directamente, pero si yo no estuve en el momento que él firmó, si él tiene algún documento yo no estuve presente, ni si José se lo firmó, se lo firmó la señora Salazar o la señora Sosa. Perfecto. Marisol, ¿algo que quieras comentar? Pues de antemano muchas gracias por tenernos aquí, por estar compartiendo con nosotros, yo les deseo pues mucha fe, de acuerdo, mucha esperanza, estamos cerrando un año muy particular creo yo para todos nosotros, les agradecemos de antemano sus preguntas, ante el caso de esta nuestra familia Sosa Noreña, de esta pérdida del príncipe de la canción, por supuesto que los mantenemos al tanto y bueno, oportunamente en cuanto continuemos en lo que vamos y muchas gracias, muchas, muchas gracias. De todos nos vas a cantar, es un momentito más. De todos nos aquí andamos para presentarles algo de ellos. Se quedan con nosotros, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.